Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad Yamilo. Hoy hemos creado cinco videos que posiblemente sean los más buscados entre los usuarios de plataformas LMS, ya que personalizar nuestro campus es una actividad casi obligatoria que implica desde solo cambiar una imagen hasta modificar totalmente su interfaz mediante código de programación. Lograrlo requiere de tiempo, esfuerzo y mucha práctica, así que póngase cómodo, pues esta será una miniserie de cinco videotutoriales que denominaremos cómo personalizar una plataforma Yamilo desde cero. Es importante mencionar que este minicurso no fue creado para capacitar a diseñadores web profesionales. Si usted lo es y solo desea aprender a personalizar Yamilo mediante HTML y CSS, recomendamos saltar a los videos 4 y 5 directamente. Pero si usted es nuevo en la personalización de un campus Yamilo, recomendamos observar la serie completa. Iniciaremos conociendo cada una de las partes de la plataforma que se pueden personalizar. Como ya es costumbre, realizaremos una serie de prácticas que le harán poco a poco un experto en este tema. Para terminar, analizaremos con detenimiento un caso real de un campus ya personalizado. Mi nombre es Daniel Rodríguez y comenzamos. Analicemos las partes que se pueden personalizar en Yamilo. Número 1. Personalizar los datos generales de la plataforma. Número 2. Personalizar el logotipo principal. Número 3. Personalizar el icono o favicon. Número 4. Personalizar la página de inicio. Número 5. Personalizar los colores de la interfaz usando plantillas predefinidas y plantillas personalizadas. Número 6. Personalizar la página de registro de la plataforma usando tecnologías HTML y CSS. En la parte de la derecha puede observar en qué video de esta miniserie se encontrará cada tema. Así, puede ir directamente al tutorial de su interés. La primera actividad es considerada como muy fácil y debido a eso, muchos administradores generalmente la pasan por alto, pero es sumamente importante. Estos datos son vitales para mejorar el posicionamiento de los resultados de Google. Le ayudará a obtener un mejor ranking cuando algún cibernauta esté buscando cursos en línea como los que hay en su plataforma. Al terminar y guardar los cambios, puede notar que ahora esos datos son parte del título de su plataforma, como se ve en pantalla. La plataforma cuenta con un logotipo de Chamilo en la parte superior izquierda y un diseño visual en combinaciones de colores azules y grises con fondo blanco. Esto es gracias a algo llamado plantilla CSS, que veremos más adelante. Por el momento, podemos preguntarnos qué pasaría si este entorno visual predeterminado no se adapta a nuestros requerimientos. Se hace necesario entonces personalizarlo o adaptarlo a la imagen corporativa de la escuela, universidad o empresa que lo utilizará. Por tanto, habrá que cambiar aspectos como colores, imágenes, logotipos, fuentes, íconos, etc. Para poder sustituir el logotipo de Chamilo por uno propio, deberemos, como nos lo indica el mensaje, usar una imagen que en este caso deberá ser de 250 x 70 pixeles, usando formato de imagen PNG. Si usted no domina los términos técnicos usados para los formatos y tamaños de imagen, solo tiene que seguir los pasos que aquí se indican para hacerlo de manera rápida y fácil. Iremos a la plataforma, descargaremos el logo de Chamilo y una vez en nuestra computadora, debemos abrirlo en un editor de imágenes. En mi caso, usaré uno de los más conocidos. Borraremos todo el contenido de la imagen anterior y comenzamos a crear nuestro logotipo como se ve en pantalla. En caso de que usted ya cuente con un logotipo, solo debe adaptarlo a este tamaño de imagen y finalmente guardarlo con otro nombre y en formato PNG. Ahora vamos a la sección de administración, panel, plataforma, opción parámetros de configuración de Chamilo, después vamos al menú hojas de estilo CSS, seleccionamos cambiar el logo, seleccionamos el archivo que recién creamos y presionamos en enviar. Y listo, nuestra plataforma ya tiene un nuevo logotipo personalizado. ¿Qué es el ícono de la plataforma o Fav Icon? Fácil. Este ícono es la imagen que aparece en la parte superior de la pestaña de navegación. Inicialmente, es el logotipo de Chamilo. Puede pasar desapercibido por su tamaño, pero si lo personaliza, obtendrá buenos beneficios, pues dará mucha personalidad gráfica en los navegadores. Para personalizar el ícono de su plataforma, tenemos el caso siguiente, una plataforma ficticia llamada Mi Mascota, que tiene unos colores muy definidos en tonos grises. Para obtener los colores exactos para hacer nuestro ícono, utilizaremos una extensión de Google Chrome llamada Visual Inspector. Esta nos facilita los colores de base de nuestra plataforma. Una vez obtenidos los colores, debe acceder a la carpeta principal de Chamilo. Requerirá permisos de administrador. Ahí, debe buscar el archivo Fav Icon y descargarlo en su computadora. Para editarlo, puede usar cualquier editor de íconos. En mi caso, utilizaré la versión de prueba del programa ICO FX. Una vez abierto el programa, buscamos el ícono recién descargado y borramos su contenido. Ahora, todo está listo para que comience a crear su propio ícono. En este video, aceleraremos el proceso de diseño. Al finalizar, guardamos el archivo en nuestra computadora. Antes de que suba el nuevo archivo al servidor, debe renombrar el ícono original en la carpeta Chamilo, como se muestra en pantalla. Ahora sí, subimos el archivo, abrimos un navegador de internet y actualizamos. Listo, ya aparece nuestro nuevo ícono en la plataforma. Un segundo, ¿esos son todos los beneficios de personalizar el ícono en nuestra plataforma? Evidentemente no. Los beneficios de personalizarlo ayudan a resaltar la personalidad de su plataforma web. El más importante es que los navegadores comenzarán a relacionar el ícono con su plataforma, como lo puede observar en la barra de navegación. También se mostrará de ahora en adelante cuando alguien revise el historial de navegación. Asimismo, aparecerá en los accesos frecuentes de la página principal del navegador. Muchas gracias por observar este video. No te pierdas la segunda parte. Si te gustó, regálanos un like. Si tienes alguna duda, escríbenos un comentario o mándanos tus sugerencias.